bienvenidos a un nuevo programa más acá en su canal de youtube ramón gonzález tv rápidamente te invito a que les like que comente que suscribas que compartas y que además de eso por favor me puedan seguir en este comenzamos entonces hoy vamos a hablar de campeonato chileno específicamente colo colo femenino no donde se encuentra isaura aviso recordemos que isaura aviso fue convocada en la selección nacional de venezuela y que además de eso estuvo en copa américa bueno el colo colo termina ganando 2-0 a fernández vial por supuesto con goles bien ahí isaura con dos goles de isaura donde no tan solo hacen los dos goles sino que también propicia un penal que bueno él fue un penal donde portero la portera de fernández vial logra taparlo pero es isaura aviso quien colabora para que este penal se propice a favor de colo colo entonces este partido se jugó en el monumental pucha hay que yo creo que hay que ir y isaura aviso al final comenta y dice porque queda como en mi piel del partido dice que se sentía muy alegre por la cantidad de personas que fueron pero creo que podemos ir más podemos y me incluyo podemos ir más entonces los invito a que estén pendiente el torneo femenino a que sigan a su equipo de preferencia a sus jugadoras de preferencia y que les den ese apoyo yendo a los partidos además de que no realmente no es caro estuve viendo y está entre los tres mil pesos y cinco mil pesos chilenos estamos hablando entre él no sé tres dólares a casi cinco dólares no es más que eso cuatro dólares cuando mucho entonces es la verdad bastante aceptable para poder ir y apoyar a estas chicas que de verdad lo están haciendo muy bien y que creo yo que ameritan de todo nuestro apoyo esto el partido de hoy es de la primera fecha la primera fecha segunda fase entonces esto es un torneo donde se clasifican por grupos en el grupo a se encuentra santiago morning colo colo universidad de concepción santiago guández deportes puerto mont arturo fernández vial deportes y quique y deportes la serena y en el grupo b se encuentra universidad de chile palestino audios italianos deportes antofagasta universidad católica everton cobresal y deportes temuco ya ahora este esto es un torneo todos contra todos por grupos donde clasifican los primeros cuatro de cada grupo estos cuatro equipos se van a enfrentar en idas y vueltas para llegar una semifinal que también va a ser por idas y vueltas y llegando a una única final un único partido que se va a realizar en el estadio o en la casa de quien haya tenido el mejor puntaje si los estos dos equipos por casualidad estuvieron en el mismo puntaje entonces se va a decidir a través de un sorteo donde se realizará la final aquí también bueno se juegan cupos a fechas internacionales entonces es por eso de que se vuelve competitivo donde todas las chicas están dando lo mejor de sí todo el equipo y el staff entero de cada de cada equipo va a estar dando lo mejor de sí para lograr no tan solo ganar el campeonato sino clasificar a campeonatos internacionales como libertadores así vamos a ver los goles los tengo por acá entonces bueno el primer gol llega de la siguiente manera vamos a colocar por acá ok listo tiene la siguiente manera entonces y saura aviso recibe un balón filtrado no bueno no filtrado un balón que es pase al centro vamos a correrlo por acá a ver aquí lo tengo y saura aviso entonces recibe un balón que es un pase atrás donde quien la marca la número 19 que en este momento no recuerdo su nombre es además venezolana con un amague creyendo que va hacia el otro lado ella se regresa le quiebra la cintura y se la coloca en el palo más lejano de la portera aquí vemos realmente que y saura siempre se encuentra bien ubicada que sabe detener el balón girar voltearse y lograr hacer lograr patear con mucha fuerza largo acá vamos a ver entonces lo que fue el penal propiciado por por viso y que bueno como ven como como ya van a ver y algo no les logra dar la potencia y tampoco le logra dar la colocación esto se lo entonces se lo dejan demasiado fácil a la portera para realizar el paro del balón pero bueno no pasa nada no pasa nada esto todo sucede bueno ya está esta situación de penales en el segundo tiempo viso todavía seguía en campo y a partir de ahora vamos a ver el gol de viso miren esto yo voy a tener acá miren esto vamos a correrlo un poco más atrás porque es que es muy interesante lo que sucede acá se acerca una sola jugadora de fernández vial a intentar a detener a dos del colo colo entre esas viso viso se aparta de ella se aparta de ella buscando entonces quedarse sola amén seguimos con la jugada viso sigue sola llega el centro mire mire cómo se desmarca sola evidentemente las centrales hacen un mal trabajo porque creo que aquí hay un tipo de marcaje de zona donde puede ser mixto porque bueno agarran a dos jugadoras de colo colo son tres contra una 2 para ver son 1 2 3 4 5 6 7 de fernández vial y solamente cuatro jugadoras del colo colo viso lo ve que no la están marcando se desmarca continúa la jugada acá el balón mire sola sola la portera obviamente salió a cazar pajaritos en el aire y no logra tocar el balón la rebasa completamente entonces le cae isaura y de primera de una muy bien esto habla de la técnica que tiene la jugadora para poder alcanzar el balón y lograrlo meter a las redes pues bueno esto a mí me parece de verdad estupendo creo que isaura es una goleadora de hecho la vi con la selección y jugaba por la derecha jugaba por la izquierda llegaba por el centro llegaba como 10 tiene muy buena técnica tiene muy buen recorrido sabe correr el balón y esto es muy importante para cualquier tipo de jugadora y bueno recordar que isaura llega al colo colo en el 2021 fichaje del 2021 y nada lo está haciendo muy bien sigue siendo la goleadora del torneo esta es marca 2 creo que si nos vamos a lo que son los 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 primeros equipos creo que santiago morning es como el equipo vencer que o sea ganaron 6-2 contra audax italiano al colo colo le toca la siguiente fecha creo que es el sábado 10 de septiembre aún la página no coloca dónde será pero será contra el audax italiano así que probablemente va a ser acá mismo en santiago es una bonita oportunidad es la invitación a todos a que por favor vayan asistan y le den y le den todo este apoyo al colo colo a isaura y que si bueno si no es el colo colo anda tu equipo de preferencia pero apóyalos es un buen puedes tener un buen momento para hacer algo diferente para hacer otra cosa distinta que te saque de tus días comunes y va a andar al estadio conócelo visita y llévate tu banderita de tu equipo favorito entonces nada quería como entregar este pequeño resumen de lo que es el torneo femenino voy a intentar es difícil pero voy a intentar seguirlas a todas las venezolanas que se encuentran acá el torneo chileno voy a intentar seguir el torneo en gran escala y qué bueno ver cómo se desenvuelve ojalá ojalá por favor dios permíteme tener acá a isaura aviso me gustaría hablar con ella hablar sobre su carrera creo que puede ser muy inspiradora para muchas chicas que quieren comenzar en el fútbol femenino así que nada esto es ramón gonzález tv por favor no te olvides suscríbete dale like comenta y recordar también de que puedes ver mis demás vídeos como son estado haciendo reacciones a música a chamos nuevos que están que son un talento y que están haciendo cosas inolvidables así que sin más que nada me despido canal de youtube ramón gonzález tv nos vemos en una próxima chica